Esto es Carrefour Plaza Duarte, que es uno de los supermercados más grandes de la República Dominicana. Voy a entrar de un pronto. Esta es una cadena francesa que está instalada aquí en República Dominicana desde hace más o menos 25 años. Aquí usted puede encontrar de todo. Una plaza, un mall. No es tan grande como Agora o como otros, pero más o menos. O sea, ustedes van a ir viendo en la medida de aquí están los precios. Algunas cosas, los cubanos comparen con los precios de Cuba. Una óptica, cajeros de banco. Tienda de cigarrillos electrónicos, claro. Miren el supermercado allá al fondo. Banco Scotiabank, lavandería. Banco Santa Cruz. Bueno, claro, ya se lo había enseñado. Un café Smart Fit, que es el gimnasio. Miren la lavandería que le dije. O sea, es un lugar. Creo que el otro banco, el VHD, que es el banco, uno de los bancos en los que yo tengo cuentas. Es como ustedes pueden ir apreciando. A mí me voy a ir apreciando. Ah, Vimenca, mira. Vimenca West Union. Tanto el banco como para envío de dinero. Banco de reserva, que es el Banco del Estado. Farmacia Carol. Señores, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Gracias. Gracias. Gracias.